México y diferentes países han enfrentado la pandemia con todos los recursos posibles. Lo mismo ha pasado con las empresas, las cuales han hecho lo que está en sus manos para proteger y salvaguardar a su personal. Tal es el caso de Televisa, consorcio donde labora Odalis Ramírez, presentadora que tras ser diagnosticada con COVID-19 fue puesta en cuarentena en su domicilio. Ahora, el periodista de espectáculos Alex Caffie reveló algunas de las medidas que los ejecutivos de Televisa tomarían ante la pandemia. De acuerdo con la información que el comunicador escribió en la columna que escribe para el Heraldo de México, Televisa se vio obligada el día de hoy a detener las grabaciones de algunas de sus producciones. Los melodramas como Imperio de Mentiras, el cual se estrenará pronto y Te doy la vida dejaron el rodaje. Lo mismo sucedió con el programa como dice el dicho y la serie Sin Miedo a la Verdad. Por el momento, los únicos programas que seguirán transmitiéndose en vivo son hoy y Cuéntamelo Ya. Para ambos shows, los ejecutivos dieron indicaciones a los productores, Magda Rodríguez y Nino Canun, respectivamente, que deben preparar repeticiones de especiales con lo mejor de sus programas, esto en caso de que el país entre en una contingencia mayor por el coronavirus COVID-19. Asimismo, explicó que las noticias despierta al aire con Paola Rojas y en punto seguirán con sus grabaciones y transmisiones de manera normal. El melodrama como tú no hay dos se apresuró a grabar el final inmediatamente después de que saltó la alerta de COVID-19 en el país. Por su parte, los programas vecinos y La Rosa de Guadalupe detuvieron las grabaciones desde hace días por indicaciones de los productores a cargo. Hace unos días se rumoró que Televisión Azteca no tomaría las mismas medidas por el coronavirus COVID-19, pues Ricardo Salinas Pliego habría ordenado a todo su personal regresar a trabajar de manera normal, hecho que fue mal visto por algunos internautas quienes lanzaron fuertes críticas. ¿Qué opinas sobre lo que la COVID-19 está provocando en el país?